Y que onda banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí de vuelta con FC Mobile Vamos a seguir dándole, estamos ahorita completando un modo curioso que acabo de ver, así como camino de leyendas, algo así Está chido, entonces vamos dándole, vamos grabando poco a poco lo que va pasando, ¿no racilla o qué? From the corners of the world I feel the sound, take me to your speaker Got a word to find the frequency, it's calling out for you and me I'll find you in the melody, it's low and vibration Nuestro pueblo ha cambiado, nos han dado nuevas cartas Tenemos que estar mejorando, entonces, espero les guste, raza, disfruten los partidos Es que, música, pues, ya, vamos a ver, pues, sender ¿Qué tal amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempe Soy Fernando Palomo, se respira la emoción y la expectativa en este estadio El Crystal Palace enfrenta al Bayern Múnich Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, eh Partido esperado por todos Llama al Musiala Kane Han regalado la pelota Ahí se viene y si se le menos clava Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido Conrad Leimer Alfonso Davies Conrad Leimer Ese es de Kane Alfonso Davies recibe Cofal La pelota a los pies de Zinedine Zidane Entra bien y la pelota sale disparada Zinedine Zidane Ahí le tiene Fornán Que le pide el cachabacha Termina el peligro con la intervención del guardameta Tiro de esquina a ver si lo empatan Ahí tiene la pelota y en campo contrario Acá llega la igualdad Kane Se mandó al frente Harry Kane A ver si alguien lo acompaña Ahí puede ser una muy buena ocasión Muy peligrosa pelota parada Tiro libre flojo además Que queda fácil en las manos del arquero Junker de Villa La tiene Bellingham Se escapa La tiene La va a hacer Está Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Ya se ve en el segundo tiempo Quiere empatar el partido Crystal Palace Es apenas un gol El que lo separa de su rival Nico Avanza bien con la pelota Llamo al Mociela Conrad Leimer Va el balón para el héroe Y sale Kane Ahí está Kingsley Comand Kane Se pueden abrir posibilidades acá Se pueden abrir posibilidades acá Ha interceptado muy bien la pelota Mico Este Forlan Sigue con la pelota Zinedine Zidane Se puede abrir el empate Se ha alocido Ulrich en la tajada Conrad Leimer Kane Llamo al Mociela Kimmich Ese es Kane Acá se viene Que manera de dejar el peligro Y ahí va avanzando nomás El empate está Ahí le intercepta Pero el peligro sigue Parece que ahí ha terminado la jugada Le han robado la cartera Al defensa Atentos Que le pegue el cachaboncha Gol Le cayó el empate nomás Y si lo vemos de vuelta Fernando Hay que decir Esto lo habían practicado bastante Y hoy le salió De maravilla La presión muy arriba Roban la pelota Y consiguen el gol Y la pizarra por ahora 1 a 1 Tremendo pelotazo Que ha metido Esa pelota se va Miramos el reloj Hay saca de arco Matthijs de Licht Llamo al Mociela Ensuciándose por el equipo Bien Si lo clavan Lo ganan Le pegó Y está Lo que están logrando Por favor Está casi cerca De quedarse con ellos La victoria Y vaya sorpresa Que se ha llevado El equipo contrario Llegar a encajar Un gol En los minutos finales De este partido El peor de los riesgos Es no arriesgarse Arriesga ahora Este técnico Con tres cambios Al mismo tiempo Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Será que le empatan Con los cinco minutos Que quedan Torgan Azar Díguele adiós A la pelota Acá está Nico González Pero así también Le quieren disparar No le van a hacer Daño alguno Se ha terminado el partido Es todo por hoy Fueron superiores El gol tardó Un poquito En llegar Pero la verdad Cuando uno lo busca Al final lo consigue Vamos a ver A ver que sale Perfecto Alejen un momento La mirada de este monitor Levántenla Y miren hacia arriba Y notarán que el cielo Está maravilloso Para practicar el fútbol Una jornada espectacular Con un tiempo ideal Nosotros acompañaremos Los comentarios Desde esta cabina Con Mario Kempes Fernando Palomo Este partido Promete y mucho El Crystal Palace Contra la Juve La verdad que la presentación De esta jornada deportiva Es espectacular Me encanta Se viene el saque de manos Hay tiro libre Pero la Juve Han frenado Un buen ataque Edrien Rabio Chiesa Ahí les queda El número 5 Mirá como sigue Con la pelotita atada Locatelli Locatelli La tiene Rabio Venían armándose bien En el juego Pero han perdido el balón Nico Furlan Fagioli Federico Chiesa Con el balón Filip Kostitz Un regalito Anders Kristiansen Claro Propósito de este equipo Seguir en ataque Pero la defensa Reacciona muy bien Diego Furlan En movimiento Nico González Le tiene muy bien El avance Chiesa Chiesa Lleva la pelota Ronaldinho Que le saca La alfombra roja Pelegan Puede ser Gol Señores Vamos a ver repetida Esta acción ofensiva Donde El defensor Queda mal parado Que difícil Era fallar A esa distancia Así que No perdonó Y la mandó a guardar Es acá Cuando mediremos La personalidad De la Juventus Abajo en el marcador Furlan Entra bien Y la pelota Sale disparada Diego Furlan Nico Y por ahora Sigue con la pelota Gol Y ahora Están arriba Por dos goles Y vemos la jugada Repetida La finalización Es impresionante Supo aguantar Y al final Definió como los dioses Y por ahora El marcador Está dos a cero Se viene un tiro Libre Para la bestia Señora Un tiro libre Espérate Camara Tú también Marcel Desaí Jude Bellingham Nico Un minuto más Le están dando el partido Que le pegue El cachaboncha Le pega Gol Gol Tres La diferencia La pizarra Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el defensor El gol estaba más que cantado La distancia Mínima Errarlo Hubiera sido imposible Y con el tiempo Que falta en el partido Esto me parece Que va a ser Una goleada monumental La primera De dos partes Llega Su fin Con el silbato Nos ponemos las pilas Comienza Y el complemento Del partido No se ha visto Para nada bien La Juventus Quizás Lo pueden remontar Digo quizás No más Edrien Rabio Ronaldinho Ahí la tiene Forland A Castanico González Esta no lo puede fallar Ahí está Gol Y ya Los rivales Me parece Van a empezar A pedir La hora Que pinta El árbitro Que apague El juego Aunque parece Que ya tenemos Un claro ganador La fiesta De goles Va a seguir 4-0 Corta bien Esa pelota Dusan Blaubitz Se viene Y no deja De avanzar Y ahí nomás El arranque De una nueva jugada Nico De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Locatelli Locatelli Adrien Rabiot Chiesa Ronaldinho Ronaldinho Ojo con esta Y viene Ben Stansley Pero esto no acaba Puedo cortar la jugada Locatelli Locatelli Ahí se quedan Con la pelota Nico Y nos estamos Metiendo Los últimos 15 minutos De partido Dusan Blaubitz Chiesa Buena Buena acción Buena acción Defensiva Ronaldinho Ojito con este pase Entra solo Contra el arco Cuanto mano a mano Va a desperdiciar Este equipo Esto seguro Lo tenían en los planes No es algo Que vas a hacer De repente En la mitad Del partido Vemos Sacamos a tres Metamos a otros Ahí va Despejando Le toca Bellinga Bellinga Puede ser Stansley Que detiene Esa pelota Después me explican Cómo Acá le puede pegar Qué bien Se la han quitado Ahora pueden respirar Tranquilos Cambian de dueño Ese es muy fácil Hazard Y eso es todo Lo que se va a jugar Hoy Tiempo cumplido Victoria Para los locales Señores Cómo No van a festejar Tuvieron un partido Espectacular Trabajado Bien Trabajado No van a festejar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Luis Díaz. Thank you. Vamos. 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 De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Se vio el gol Se va lejos la pelota Pero que buen intento La verdad que la posición del cuerpo Era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Lewandowski Jun Bellinger Nico González juega Acá está Nico González Y está para el empate Buena respuesta de los guantes A ver en qué termina esto Impresionante la atapada de Ter Stegen El rival no logra entender cómo eso no fue gol Este puede ser el empate Buena presión para recuperar Ahora se viene lo bueno Juncker de Vila Acá está Nico González Será gol Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente abajo del arco Y la pizarra por ahora 1-1 Oriol Romeu Rafinha 10 minutos para que se termine el partido Nico No se define nada en este partido Con esta pelota pueden cambiar el resultado Ahí está con la posesión Lo podrá aprovechar Acá con este lo ganan Y allí sigue Aquí viene el del triunfo Remate Gol Con esto se están poniendo delante en el marcador La pizarra le favorece Lo fueron a buscar Lo están logrando La verdad Que nadie se lo puede creer Fernando La defensa no va a poder dormir Encaja un gol Justo cuando Ya no queda tiempo Para darlo vuelta El tiempo agregado para el central Un minuto más Se termina el partido Una muy buena victoria Para el equipo local Sin duda Mario Yo te digo Me parece que el resultado es justo A pesar de que este llegó en los últimos minutos Aquí estamos Y será bueno lo de hoy Hoy tenemos fútbol Y del mejor que pueden encontrar Con Mario Alberto Kempes Fernando Palomo Ya se siente la emoción Previa a la disputa ¡Tapo Summers! Pero sigue la pelota Lástima Pero esta es posición adelantada De ahí está Cambio rápido de posesión Jun Bellingham En movimiento Nico González Es Ronaldinho Que le piga Este lo hace Lo tiene que hacer ¡Cool! Lo empataron todo Le dejó todo el lado opuesto Para que el jugador Definiera de la mejor manera Y con toda la tranquilidad del mundo La verdad que es La ubicación del arquero Era horrible Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Lautaro Martínez Zinedine Zidane Marcos Turán Ahí está Lautaro Martínez ¡Acá se viene! Diego Forlán Y se metió por ahí Y esto sigue ¡Se viene! ¡Un partido inspirado para este joven! ¡Qué pedazo de goleador! Nos movemos todos de nuevo El Inter quiere que se mueva el marcador de su lado Y este es el final del primer tiempo Ahí se viene ya la segunda parte Con el Crystal Palace En ventaja Pero queriendo ampliarla Y hacer el partido más tranquilo ¡Esta no lo puede fallar! ¡Calla otro! ¡Lo va a gol! Y poquito a poco Están aumentando la ventaja Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Mirá que hay que tener experiencia Para ver Cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguí lo que buscaba Que era el gol Nico Ahí levanta bien la pelota ¡La tiene y está! Intercepta y recupera la posición Y ahí le quedan los pelotas Y sigue el peligro ¡Ahí cayó! ¡Gol! Le ha caído como una piedra El rival Son tres los que le separan Y vemos de vuelta Y vemos de vuelta la definición Fernando Es muy buena Porque llega después de una presión Bien alta En todo el espacio del campo Y esto hace de que la oportunidad Se le presentara Robaron Y marcaron Ahí les queda el número cinco Misterian Casi, casi Misterian De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Misterian Le han prohibido pasar No más Nico A mano a mano Con el arquero Aún puede sorprender Increíble Lo que ha tapado Sommer Mira pedazo de espeje Que ha pegado Estupenda la acción Para quedarse con el balón Jude Bellingham ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! Sommer La tapa Y esto sigue Rechaza el balón Marcos Turam ¡Buen rescate de la pelota! Ronaldinho ¡Gran posibilidad! ¡Ahí está! ¡Ahí ya! Los rivales Me parece Van a empezar A pedir La hora Que pite el árbitro Que apague el juego Y no crean Que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Hakann Chalanoglu Va para Parilla Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando ¡Esto puede terminar El gol! Se fue el balón Y ahora lo que se viene Es un córner El peor de los riesgos Es no arriesgarse Arriesga ahora Este técnico Con tres cambios Al mismo tiempo Llega muy bien A reventarla Estamos llegando A seis minutos Para terminar El partido Y ahí se viene El tiro La chance Ya ha tomado Una decisión El árbitro Ahora le queda Otra Sacará tarjeta Marito Y se le van a acercar A mostrar una tarjeta amarilla Bueno Creo que se pasó Un poquito Y se la merece ¿Qué hizo el arquero? Este la va a pagar caro Diego Forlán Enorme opción Que se le presenta ¿La va a aprovechar? ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué padre este muchacho! Por favor Ya no puedo Gritar más ¡Qué partida! Así se ponen Seis goles A uno en el mar Así llegamos Al final Gracias por lo que haya gustado Un gran triunfo Para el equipo Aquí en su casa Como lo vimos